La proyección que hago es poder compartir con las demás instituciones alrededor del Valle de Sibundoy, donde quedan asentadas las comunidades indígenas Inga y Kamsha, además de la inclusión que hacemos también en esta experiencia significativa. Inicialmente surge por la necesidad de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, a partir del rol importante que tiene la alimentación en el aprendizaje y en la conducta de los niños y niños. Esta experiencia se enfoca en la construcción de una cultura de sana alimentación, beneficiando a todos los miembros de la comunidad que nos hablan. La institución educativa rural por cito cuenta con estudiantes que al parecer han permitido que lo extraordinario se vuelva ordinario, y con ello su capacidad natural de sorprenderse y ser curioso. Por lo tanto, se pretende retomar lo extraordinario utilizando el STEM para desarrollar el pensamiento científico en un país donde el realismo mágico se niega a desaparecer. En el día de hoy vamos a hablar sobre los equipos de sonido, que son aparatos tecnológicos capaces de procesar señales de audio a través de los altavoces, que son los elementos fundamentales que ayudan a convertir una señal eléctrica en una onda sonora. Aquí atrás, el árbol llamado cor de lutea, más conocido en nuestra región como árbol del billuyo, un árbol endémico del Valle de Cauca, nativo de Sudamérica. Su fruto antiguamente era utilizado como pegante, sobre todo en las épocas de agosto cuando se fabricaban cometas. Lamentablemente, por múltiples factores como el calentamiento global, el cambio climático y el monocultivo de la caña de azúcar, ha provocado que este árbol esté en vía de extinción. Nosotros nos hemos puesto la tarea de salvar este árbol mediante la utilización de recursos tecnológicos y aprendizajes de STEM, para así evitar un daño en la biodiversidad del Valle del Cauca y, sobre todo, un caos en las redes tróficas. Nace la estrategia gamificada, motivando con puntajes, retos y niveles a los estudiantes como explorador, guardián y héroe del entorno, para que emprendan acciones a nivel personal, familiar, institucional y comunitario, logrando que se entreguen los residuos aprovechables a empresas transformadoras y que los estudiantes sean replicadores del mensaje, quedando como reto que se replique a nivel regional, departamental y nacional. Esta es una tecnología que se le llama MicroBeat, la hace la BBC de Inglaterra, precisamente la estamos aquí aplicando en la sede de Inglaterra Marruecos y aquí estamos usando la MicroBeat, es un pequeño cortecito que podemos nosotros manejar dentro del salón de clase y pues aquí tenemos el sistema de PINC. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! en una ciudad llamada La Pajuela, ubicada en una ciudad pequeña llamada Escarralao, muy cerca de Zaragoza. Y nuestro proyecto se llama Dragon Ball Z, The Legendary Tribes. Dragon Ball Z, The Legendary Tribes, es una gamificación de la enseñanza y aprendida de inglés como idioma étnico. Colombia, potencia de la vida.